Hola, estimadas amigas y amigos de Tlaxcala. Me llena de satisfacción poder compartir con ustedes el acuerdo suscrito este lunes en Palacio Nacional entre gobierno, trabajadores y empresarios. Si bien es cierto no se elimina la figura de la subcontratación, sí se regula y establece mecanismos para evitar que esta figura jurídica se siga utilizando para lesionar el derecho de las y los trabajadores, interrumpir sus propias conquistas o derechos y para evitar que se siga eludiendo o evadiendo la obligación fiscal. El documento, que será enviado como iniciativa a la Cámara de Diputados, establece un tope hasta de 90 días de reparto de utilidades, entre otros beneficios para las y los trabajadores. Se reivindica el derecho de los trabajadores para otorgarles seguridad y permanencia, para asegurarles que sus derechos no sean conculcados y que no sean cortados o incluso mañosamente se les despide en diciembre y se les recontrate en enero. Todo eso habrá de ser suprimido. Incluso al aceptar la subcontratación se hace a la persona física o moral obligatoria solidaria para el caso del incumplimiento de esta subcontratadora. Reconocemos el esfuerzo de trabajadores, empresarios y gobierno que dan a la Nación un mensaje de reencuentro, de reconciliación, de que todos estamos juntos en beneficio de la clase trabajadora. Esto no había ocurrido así en todos estos años pasados. Siempre el trabajador pagaba los platos rotos, siempre el trabajador tenía menos poder adquisitivo, siempre el trabajador sufría la subcontratación y la pérdida de sus derechos. Ahora ya no será así. Se demuestra una vez más que con diálogo y con mucha claridad se pueden salvar cualquier situación en el país. La Cámara de Diputados será Cámara de Origen y la Cámara de Senadores seremos revisora. Estaremos esperando el momento procesal oportuno para que se dé la discusión en el Pleno. Y están todos y todas ustedes informadas y seguras de que la labor de las y los senadores de Morena, de que la labor de su senadora será en beneficio de la aprobación de esta extraordinaria iniciativa del gobierno federal. Así pues, no me queda más que decir, este gobierno ha invertido como nunca recursos en la capacitación laboral de los jóvenes. Hemos aumentado el salario de los trabajadores y hoy vamos al rescate de nuestros derechos. Enhorabuena. Que viva la clase trabajadora de México y que viva la labor de la Cuarta Transformación en la Cámara de Senadores y de Diputados. Muchas gracias.